Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Mejía Mosqueda, peleador profesional invicto, 8-0, y soy en la categoría Mosca. Viene mi novena pelea aquí en el lienzo Charro de Aragón, este 22 de septiembre. Voy contra un muchacho de Morelos fuerte, que se llama Jesús Pérez, entonces venimos con una buena preparación para demostrar lo que tenemos. La preparación fue un poco más larga, duró un mes y medio más de lo normal, entonces aprovechamos para hacer más trabajo de fuerza y convertirla en potencia. Entonces estuvimos trabajando en base a esta preparación. Sí, trabajamos obviamente round por round, sin perder la cabeza, sin perder nuestro plan de pelea, pero sí trabajamos más la potencia, entonces venimos más fuerte de lo normal y vamos a demostrarlo ahí arriba del rey. Entonces la dedico a toda mi nación, a todo México y por supuesto a mi familia.